Hola Cachengoleros, yo soy Marta Capó y es un placer estar una jornada más con ustedes y ahora peloncita. ¿Qué opinan de mi nuevo look? Señores, estamos en la jornada 9 y por el momento hay varias cosas que nos quedan claras. Los dos equipos regios estarán en la liguilla sí o sí. Chivas es posiblemente el equipo más irregular de la temporada y hablando de pronósticos para esta jornada 9, tendremos una oportunidad más para intentar ganar una lanita con la Liga MX. Simplemente usa nuestro link que te dejamos en la descripción para que metas tus apuestas en caliente.mx donde por usar nuestro link estarás recibiendo 400 pesos de regalo para que los uses en esta jornada 9 de la Liga MX o en toda la variedad de deportes que tienen nuestros amigos de caliente.mx Así que dale click a nuestro link. Y como siempre, al final del video te daremos nuestro gran parley para que vivas la experiencia de ganar y la verdad es que el parley que les pasaremos está buenísimo. Tan bueno que si te lo ganas llenas hasta el tanque de la suegra y hasta pides que le echen aguacate. Así que quédate hasta el final del video para ver nuestro parley. Así que vámonos de lleno con los pronósticos de esta jornada 9. Bienvenidos a Cash and Gold. La acción de la jornada 9 inicia con el Morelia recibiendo a la América. Aquí el pronóstico es sencillo. Morelia esta temporada no trae nada. Perdió 3 a 0 la jornada pasada en el debut de Bucetich y ahora contra el América que llegará inspirado tras golear a Lobos Boab querrá seguir callando bocas y pues se tendrá que desquitar contra la monarquía. A la misma hora en Tijuana, Xolos recibe a los rojinegros del Atlas. Tijuana ha hecho un torneo muy calladito y sin hacer tanto alboroto. Y así sin querer queriendo, ha ido sumando puntos ubicándose en el séptimo sitio de la general. Mientras que del otro lado Atlas se desplomó peor que en la carrera de Sergio Goyri. Y aparte tenemos que considerar que el ganar como visitante en casa de Tijuana no es nada fácil. Así que creemos que el Tijuana le propinará su tercer derrota consecutiva al conjunto tapatío. El Cruz Azul recibe al Necaxa. Lo del Cruz Azul es verdaderamente trágico. El torneo pasado para estas alturas solo se hablaba de lo bien que iba el Cruz Azul y cómo iba derechito para campeón. Y ahora no le pueden ni ganar al Veracruz. Sin duda esto habla de una crisis. Puede que los jugadores le estén tendiendo la cama y Pedro Caixinha podría tener las horas contadas en la institución. Y ahora contra Necaxa que no están jugando del todo mal en esta temporada podría sufrir una derrota más. Y así los de Aguascalientes le estarían poniendo el último clavo en el ataúd del técnico de la máquina. Para las 7 de la noche el León se mide contra Santos. Este será un muy muy buen partido entre el tercero contra el quinto de la tabla. Y es que los dos han sacado resultados importantes en sus últimos partidos. Son equipos que tienen gol y que han mejorado mientras fue avanzando el torneo. Según la estadística en los últimos 7 partidos León tiene un rendimiento del 86% mientras que Santos tiene uno del 71%. Así que para este partido creemos que tendremos goles de ambos lados y que nos iremos con un empate en lo que será un partido muy emocionante. Y así aprovechamos el momio de más 270. O sea, por cada 100 pesos estarás ganando 370 pesos. Así que dale click a nuestro link que está en la descripción y mete esta apuesta en caliente.mx. A la misma hora en el volcán Tigres recibe al Pachuca. Aquí no nos podemos ir con la finta. Sí, Pachuca le ganó, dio un buen partido contra Chivas. Pero la verdad hay algo ahí de Pachuca que no me convence. Y es que últimamente no ha tenido un verdadero examen. Donde podamos ver si estos tuzos son de verdad. Mientras que del otro lado Tigres llegará inspirado a su casa como el nuevo superlíder del torneo. Y no querrá que le quiten el puesto jugando ante su gente. Así que nos vamos a que Tigres se lleva los 3 puntos de este encuentro. Para cerrar el sábado el rebaño sagrado recibe al Monterrey. Aquí será un partido muy interesante. Ya que Monterrey llegará calientito tras perder el superliderato. Ya que otra vez no pudieron ganarle al Puebla. Y las Chivas no querrán tener otro malo resultado. Así que creemos que Chivas jugará un partido inteligente sin arriesgar de más. Ya que saben que tendrán enfrente a la mejor delantera de la Liga MX. Y saben que el conseguir un empate sería casi como obtener una victoria. Así que nos vamos a que Chivas y Monterrey se repartirán puntos en este partido. Ya para el domingo al mediodía Toluca recibe al Veracruz. Creo que el Veracruz no le dará mucha batalla a un Toluca que necesita ganar a como de lugar. Así que le damos la victoria a los Diablos Rojos. Para cerrar el domingo en Puebla, Lobos Guap recibe a Pumas. Para este partido Pumas llegará hambriento de conseguir los tres puntos a como de lugar. Ya que sabe que este es un momento crucial para sumar puntos y lograr seguir en la batalla por la Liguilla. Y eso se vio en el partido pasado contra León. Donde le metieron mucha garra y por más que se esforzaban, no más no lograron sacar ni la victoria ni el empate. Por lo que aquí llegarán más revolucionados y sacarán los tres puntos sin problema. Y para terminar la jornada 9, el Puebla recibe al Querétaro. Aquí el Querétaro llegará con el estado anímico por los aires, después de que lograron conseguir su primera victoria del torneo. Y aparte lo hicieron por goleada. Del otro lado Puebla logró conseguir una victoria moral al no perder contra Monterrey. Y ahí, sin querer queriendo, aún es contendiente para llegar a Liguilla. Pero aquí tengo el presentimiento de que el Querétaro le hará la maldad al Puebla y de la mano de Bucetich logrará sacar una segunda victoria en este torneo. Y así también nosotros aprovechamos el buen momio de más 350 para meterlo a nuestro Parley. Y ahora sí llegamos a lo más importante. Ahí les va nuestro gran Parley. Con este pronóstico, metiéndolos en un Parley en la página de Caliente.mx, con el link que te dejamos abajo, metiéndole solamente 100 pesos, estarías cobrando nada más y nada menos que la gran cantidad de... 609.747 pesos. ¿Eh? ¿Qué tal? Más de medio millón. Ya con ese dinero puedes llevarte a toda la familia entera Cancún y hasta te sobraría dinero para comprarle un Oscar a Yalitzi a Paricio para que no se sienta tan mal. Así que ya lo saben, regístrense en el link de abajo para comenzar a vivir la experiencia de ganar con nuestros amigos de Caliente.mx. Y recuerden que si usan nuestro link, estarán recibiendo 400 pesos de regalo por tan solo registrarse. También nuestros amigos de Caliente.mx les duplicarán su primer depósito hasta 3 mil pesos. Es una promo que no puedes dejar pasar, así que usa el link que te dejamos abajo y regístrate en Caliente.mx. Pues esos fueron los pronósticos de la jornada 9 de la Liga MX. Yo soy Marta Capó, hasta la próxima. Díganme qué opinan de mi greña. ¡Gracias!